Vamos al paso 2, el paso 2, todas las pérdidas y ganancias por la venta de los activos fijos también son ya sean sumadas o restadas como pueden ver, me voy a regresar otra vez aquí, en el paso 2, todas las pérdidas en venta de activos fijos se suman y todas las ganancias en venta de los activos fijos se van a restar porque estos dos importes ya me afectaron anteriormente la utilidad de meta, lo que voy a hacer es regresarlo, reversarlo vuelvo a repetir, la pérdida me disminuyó mi utilidad de meta y aquí lo voy a volver a regresar, lo voy a sumar la ganancia me había sumado mi utilidad de meta y aquí la voy a regresar, la voy a restar y el paso 3 son los cambios en los activos operativos, en los activos y en los pasivos que ya sea se sumen o se resten como sigue los incrementos en los activos se disminuyen de la utilidad de meta los incrementos de los activos son sumados a la utilidad de meta los incrementos de los pasivos son sumados a la utilidad de meta y los decrementos en los pasivos son disminuidos de la utilidad de meta como lo vimos en esta slide, que aquí está el paso 3 y es lo que les comentaba, todos los incrementos, los decrementos, los incrementos es el paso 3, que aquí viene explicado ok, de esta manera, siguiendo con el ejemplo hipotético que teníamos una disculpa por la tos la utilidad neta, se acuerdan que veíamos en la slide anterior habíamos determinado que eran 108 mil pesos en este caso, esta empresa para llegar a estos 108 mil había metido como gasto de depreciación 7 mil y había metido como una ganancia en meta de terreno de 12 mil entonces ahora le damos reversa, a los 108 mil le sumamos los 7 mil que ya habían sido restados para llegar a estos 108 mil y los 12 mil de la ganancia en la tierra los vamos a restar y de igual manera, siguiendo la misma fórmula, no tiene piedra siguiendo la fórmula, los incrementos en las cuentas por cobrar se restan, los decrementos en el inventario se suman los decrementos en las cuentas por pagar se restan los incrementos en los gastos por pagar se suman y los decrementos en los impuestos por pagar se restan aquí el objetivo es nada más comparar en el año si hubo incremento y cuánto y si hubo decremento y cuánto y eso es lo único que vamos a poner aquí este estado financiero, este método indirecto del estado de flujo de efectivo es el más usado por las empresas el 98% de las empresas lo usan de esta manera porque es más sencillo nada más vamos a ver en la utilidad neta al menos en esta sección, ahorita estamos en la sección de los flujos efectivos de las actividades de operación ahorita vamos a ver las otras dos secciones que les comentaba de las actividades de financiamiento y las actividades de inversión que también se manejan de igual manera, muy sencillo porque sigue la misma tónica pero es un estado financiero bastante práctico porque nada más tomamos la utilidad neta y tomamos las variaciones que hubo en el año incremento o decremento, incremento o decremento y las vamos poniendo de otra manera, por ejemplo, el método directo es tomar toda nuestra cuenta bancaria y estarle sumando y restando todo lo que entró en efectivo todo lo que salió del banco y estar analizando, imagínense si es de actividad de operación si es de actividad de financiamiento, si es de actividad de inversión ahí nos hallan sería, es muy difícil hacer un estado de flujo de efectivo de esa manera una pyme normal, México, tiene alrededor de 500 operaciones bancarias en un mes imagínense y ponernos a identificar cada una de esas operaciones si fue de actividad de la operación normal de la compañía si fue por la actividad de una venta de activos fijos o si fue por la actividad de una actividad de financiamiento entonces, para estar clasificando eso sería muy engorroso y necesitaríamos todo un equipo de personas nada más para hacer ese estado de flujo de efectivo es por eso que en el día de hoy estamos viendo el método indirecto porque es más sencillo, tomamos nada más las variaciones que tenemos al inicio y al final del ejercicio el estado de flujo de efectivo se puede hacer por mes, por año, por trimestre pero siempre y cuando se busque que sean los mismos efectos de comparabilidad es decir, si lo vamos a hacer por mes vamos a tomar nada más la utilidad neta de un mes si vamos a hacer el estado de flujo de efectivo de 6 meses vamos a tomar la utilidad neta por el mismo periodo de 6 meses y de ahí partimos con todas las variaciones que vamos a tener entre activos y pasivos entre depreciaciones, ganancia de activos fijos del mismo periodo en el que vamos a partir de la utilidad neta aquí estamos en este ejemplo hipotético en un periodo anual del 1 de enero del 31 de diciembre que es por lo general el más usado ok, ahora pasamos a nuestra última lámina que es el estado de flujo de efectivo del método indirecto en donde ya viene todo si se fijan, partimos del mismo supuesto teníamos los 108 mil de la utilidad neta de la diapositiva anterior me voy a regresar son estos mismos 108 mil ahora si me regreso y tenemos llegamos al el 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 flujo de efectivo neto de las actividades de operación de 100 mil 500 pesos me voy a regresar si se fijan son estos mismos 100 mil 500 estamos partiendo de las mismas cifras hasta esta sección como les comentaba el estado de flujo de efectivo es de diferentes secciones esta sección es de el flujo de efectivo de las operaciones de las actividades de operación esta sección de aquí es del flujo de efectivo de las actividades de inversión y esta tercera sección es el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento se tiene que poner de esta manera en este ejemplo hipotético vamos a tener que ver que en esta empresa hubo un ingreso de efectivo por la venta del terreno si se acuerdan había una ganancia en una venta de un terreno que aquí la habíamos puesto de 12 mil pesos como era ganancia la teníamos que restar aquí está este terreno fue el que se vendió estos 72 mil pesos fueron los que se vendieron y nos dieron esta ganancia de 12 mil pesos este terreno también entraron estos 72 mil a la cuenta bancaria de la empresa entonces hay que ponerlo hay que sumarlo pero también vemos que en este ejemplo hipotético la empresa pagó por otro terreno 15 mil y pagó por un edificio 60 mil seguramente debe ser el edificio de terreno junto del que estamos hablando del mismo predio pagó 75 mil entonces aunque recibió 72 mil pesos como pagó 75 mil pesos vamos a tener un flujo de efectivo neto por actividades de inversión negativo de 3 mil pesos 75 menos 72 mil 3 mil pesos negativo y esto lo vamos a restar de los mismos 100 mil 500 que ya teníamos de las actividades de operación de flujo efectivo de actividades de operación le restamos el flujo efectivo de las actividades de inversión nos vamos a la tercera parte esta empresa va a tener también su flujo efectivo de las actividades de financiamiento y tiene un cash un ingreso recibido por la emisión de acciones perdón es venta por la venta de acciones vendió acciones 48 mil pesos y recibió su dinero y también tiene tuvo que hacer desembolsos de efectivo para pagar dividendos y y para pagar este y para pagar los bonos para pagar reembolsos de acciones entonces aquí tenemos que tiene una salida de 74 mil pesos de la cuenta bancaria salió 74 mil pesos ingresaron 48 mil pesos por la venta de acciones entonces tiene un flujo de efectivo en esta sección negativo de 26 mil pesos entonces de esta manera los 100 mil 500 de la actividad de operación positiva menos la actividad de inversión negativa menos la actividad de financiamiento negativa nos arroja que hubo solamente un incremento de efectivo de 71 mil 500 ahora si lo comparamos con el efectivo que teníamos al inicio del año de 26 mil y podemos concluir que nuestro efectivo al final del ejercicio fueron 97 mil 500 este estado financiero de flujo efectivo se tiene que establecer en estas tres secciones activas de operación de inversión y financiamiento para poder identificar de donde vinieron nuestros recursos financieros y a donde fueron nuestros recursos de esta manera los accionistas pueden tomar decisiones acertadas e importantes cualquier accionista puede decidir puede ver que realmente esta empresa algún analista financiero puede ver que esta empresa realmente tiene dinero para hacer frente a sus a sus compromisos porque si genera prácticamente en las actividades de operación genera 90% de efectivo de su utilidad neta ahora aquí alguien si alguien nada más viera su cuenta bancaria al final del ejercicio viera que son 97 mil 500 y diría oye pero si tenías al inicio del ejercicio en bancos 26 mil y terminaste con 97 mil realmente la diferencia son alrededor de 70 mil pesos tendrían una idea errónea de pensar que nada más esto es lo que se genera por la empresa pero por la operación de la empresa pero no realmente generó 100 mil 500 lo que pasa es que hubo situaciones que no fueron de la operación de la empresa que como fue la compra y la venta de un terreno que originó 3 mil pesos del flujo de efectivo negativo y también el hecho de haber tenido que pagar dividendos 24 mil pesos y el pago de los reembolsos por 50 mil pero ya hizo frente a estas obligaciones entonces realmente para un análisis concienzudo se toma en cuenta todo el estado de flujo de efectivo en su conjunto y también nos ayuda para proyectar a futuro como van a ser los ingresos del recurso y los egresos de la entidad en cuestión este estado de flujo de efectivo desafortunadamente hay muchas empresas que no lo toman mucho en cuenta y ha sido factor importante primordial para la toma de decisiones inclusive hay ocasiones en las que se tiene que decidir cerrar el negocio porque se empieza a ver que el flujo de efectivo no es realmente lo que aparenta la cuenta bancaria entonces siempre para tomar decisiones que afectan la vida de la compañía hay que ver pues el estado de resultados el estado de posición financiera el estado de cambios en la situación contable y sobre todo el estado de flujos de efectivo es muy importante porque al final de cuentas el efectivo es el combustible de las compañías ese es el es lo que echa a andar y a mover a las compañías hay compañías que comienzan a pedir créditos para pagar la nómina y es cuando ya son focos rojos que tenemos que ver entonces aquí hay que tener muy en cuenta cuánto efectivo se tiene en la compañía para inclusive en ocasiones las compañías con exceso de flujo de efectivo lo que hacen es que recompran sus propias acciones para ya no generar salidas a futuro del efectivo vía pago de dividendos ellos mismos la compañía empieza a reinventir sus propias utilidades y empiezan a ser compañías muy sólidas como ejemplo de esto tenemos a las grandes transnacionales que que no necesitan de de tanto financiamiento ni con bancos ni con accionistas ya empiezan a ser compañías que por sí solas van trabajando y eso fue gracias a que hicieron buenas decisiones con base sobre todo en el estado de flujos de efectivo por mi parte es todo muchas gracias por su atención y ya saben que estamos a sus órdenes para las dudas que tengan y las podamos resolver y comentar a través de de la plataforma hasta luego de la